Hola, muy buenos días, bueno, dos menos diez, ya enseguida me tocará empezar a responderos, por favor, lo que sí os pido es trasladar todas las consultas, todo por favor, al WhatsApp, porque hay, aunque tarde, aunque me den las once de la noche aquí, yo os voy a contestar. Os voy a ir enseñando, os he puesto la historia que ya han llegado los cajones de corsetería y hoy ha llegado un cachito que faltaba de las cajas de ayer, que por fin ha llegado el reductor también en crudito. Os enseño, ya tengo el que o lo amas o lo odias en crudo, estoy tarifándolo, en carne, que tiene un color extraño, pero funciona muy bien, porque TikTok me penaliza, pero yo lo llevo colocado en este momento. Y en negro, para las que sois amantes del negro. Este sujetador es un sujetador con trampita, porque siempre tienes que trabajar una copita menos y subir una copita más. Y lo bueno que tiene es que su pala lateral, que os lo voy a enseñar en una talla grande, su pala lateral, como veis, es muy anchita, con lo cual, cuando estas chichas de por aquí se nos van asomando, que estás todo el día con esa sensación de tac, 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 y es que me salen aquí los gorditos. Bueno, pues este sujetador, su trabajo es recoger todo eso, ya lo veis, en la mano no dice nada, este sujetador hay que entrar al probador y probárselo. Y puedes tener dos sensaciones, que dices, como dijo la del bollo, qué maravilla, de repente me han desaparecido las tetas, me encanta la sensación, o es como muy amplio y no me gusta. O lo amas, o lo odias. Ya tenemos el reductor en tienda, ya va llegando todo. Un beso a todas.